Te alabo, te alabo Señor, te adoro mi Rey, me postro ante tu gloria, te alabo, te alabo Señor, te adoro mi Rey, me postro ante tu gloria, alabadlo vosotros sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos, alabadlo el sol y la luna, alabadlo lucientes estrellas, te alabo, te alabo Señor, te adoro mi Rey, me postro ante tu gloria, te alabo, te alabo Señor, te adoro mi Rey, me postro ante tu gloria, alabadlo los jefes y príncipes, alabad jóvenes y doncellas, alabadlo ancianos y niños, alabadlo los pueblos del orden, te alabo, te alabo Señor, te adoro mi Rey, me postro ante tu gloria, te alabo, te alabo Señor, te adoro mi Rey, me postro ante tu gloria, Te alabo. Gracias. 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 Señor Jesús, termino este recorrido de tres semanas aquí a tus pies. Tres semanas en donde me he encontrado con tu amor, con tu misericordia. Tres semanas en donde has abierto mi corazón. En donde juntos hemos descubierto. Esas heridas, esas situaciones, esos momentos en donde me alejé de ti. Hubo circunstancias que me causaron tanto dolor que me cerraron a tu amor, a tu gracia. Hubo circunstancias que me alejaron de tu presencia. Hubo circunstancias que me alejaron de tu presencia. Hubo circunstancias que me alejaron del mundo y de las demás. Tres semanas en donde he caminado junto a ti en esta tierra santa. Y donde me he encontrado con tu gracia, con tu misericordia, con tu perdón. Pero también con una realidad que duele. Y aquí a tus pies, Señor, vengo a implorar tu gracia. Para que hoy sea el día en que tu misericordia reine. Estoy aquí en el monte de las bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas que son el programa de vida de todo cristiano. Y aquí hoy, Señor, vengo a implorarte, a rogarte. Que se haga realidad en mí lo que nos dices en Ezequiel 37, versículos 25 y 26. Los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y observen y practiquen mis leyes. Os daré un corazón nuevo. Eso es lo que vamos buscando en esta peregrinación, Señor. Esto es lo que anhela mi corazón, un corazón nuevo, puro y limpio. Y ese corazón nuevo requiere de una virtud muy importante. Requiere del perdón. Que de hecho tú nos lo enseñas en esa oración que nos enseñaste al Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No hay un corazón nuevo si no hay perdón. Ese perdón que tú nos regalaste de la cruz. Perdónales porque no saben lo que hacen. Y de ese corazón traspasado mano, tu agua y tu sangre. De ese corazón traspasado que limpia todo corazón. Para que mis heridas se conviertan en fuente de gracia. Como tu corazón traspasado necesito de la gracia del perdón. Ese perdón que libera. Ese perdón que me hace caminar más ligero. Ese corazón que es capaz de dar y recibir misericordia. Y sabemos Señor que la gracia, que el perdón es una gracia. Pero que también es un acto de la voluntad. El perdón libera el corazón. Porque el no perdonar, el guardar rencor, el guardar odio, el guardar resentimiento, obstaculiza y ciega. Y obstaculiza el que pase la gracia. Y ciega el que nosotros podamos ver y percibir los dones y las gracias que Dios derrama sobre nosotros todos los días. Lo que tú derramas en mi corazón todos los días se puede obscurecer y se puede obstaculizar por el rencor, el odio, la rencilla, la envidia, el egoísmo. Por eso aquí, a tus pies, Señor, vengo a implorarte que me des la gracia de perdonar y de ser perdonado. En Mateo 18 podemos ver como ese servidor a quien se le perdonan diez mil talentos, diez mil situaciones, podríamos decir. Él le ruega al administrador que le perdone y el administrador le perdona, su amo se lo perdona. acto seguido sale y se encuentra con alguien que también le debía solamente diez talentos y él no lo perdona, lo condena a muerte. yo no quiero ser así, Señor. Tú me has perdonado diez mil veces y más y moriste en la cruz repitiendo esas palabras, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. dame la gracia, Señor, de yo perdonar a mi hermano ese uno, ese diez, ese cinco, ese veinte que me ha herido. Y le pongo nombre y apellido a esa persona a la cual yo tengo que perdonar, pero también le pongo nombre y apellido a esa persona que yo le tengo que pedir perdón. Porque hoy quiero caminar libre con mi corazón nuevo para poder adentrarme en esta cuarta semana en donde la gracia del bautismo empezará a brillar en mí, empezará a obrar en mí, pero no puedo si mi corazón no está limpio, purificado. aquí a tus pies, Señor, vengo a pedirte la gracia del perdón para poder así alcanzar la gracia del amor, del amor libre, puro, del amor total, del amor sin condiciones. la gracia del perdón que me hace verme a mí y ver a los demás como tú los ves, como hijos de rey, la gracia del perdón que me hace tener un corazón puro que pueda ver y practicar todos los talentos que tú me das. La gracia del perdón que me hace vivir cada una de estas bienaventuranzas, que me hace ser justo, puro, libre, misericordioso. un corazón sin cadenas, un corazón de carne que sienta, que ama, que perdona. Un corazón que pueda caminar sin peso, un corazón que tenga la ilusión de despertarse y cantar un nuevo día y agradecer un nuevo día para que en este nuevo día podamos dejarnos sorprender por tu amor que sale a mi encuentro, que sales a mi encuentro todos los días. Un corazón nuevo Señor para amar como tú amas y que podamos ser capaces de decir perdónales porque no saben lo que hacen. si tú Señor fuiste capaz de repetir esas palabras en la cruz antes de morir. Perdónales porque no saben lo que hacen. Como leímos en este evangelio perdonaste diez mil veces mis pecados. Dame la gracia Señor de yo poder perdonar y poder también decir perdónales porque no saben lo que hacen a esas diez, cinco, veinte personas en mi vida. o que yo también pueda tener la humildad para salir a pedirle perdón y abrazar a los hermanos al que yo herí. os daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. En estos momentos de silencio, quien quiera puede tomar un pedazo de su vasija o puede tomar su diario y escribir esa carta de perdón. Esa carta de perdón a quien me ha herido y esa carta de perdón a quien yo he herido. Y damos esa gracia hoy para ti, para mí y para todos. Porque solo con el perdón puedo tener un corazón nuevo, libre para amar, libre para esperar, libre para abrazar el amor infinito de ser hija de Dios. ¡Gracias! Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo. ¡Gracias! 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 Señor preparo mi corazón para recibir tu bendición. Que esta bendición sea este momento en donde tú infundes tu gracia en mí. Te entrego mi corazón para que tú me des un corazón de carne. Un corazón libre para amar, libre para ser paciente, misericordioso. Un corazón puro que sea capaz de verte, verte en tu creación, verte en mis hermanos que me rodean. Un corazón que se dedique a vivir la paz. Un corazón que se dedique a vivir la paz, a trabajar por la paz. Un corazón que practique la justicia. Un corazón manso y humilde. Un corazón que se dedique a vivir la paz. Un corazón que pueda vivir aquí en la tierra y a el cielo. Un corazón nuevo, un corazón de carne. Puro y limpio para dejarme abrazar por tu amor y poder así amar a todos y cada uno de mis hermanos. Dejo aquí a tus pies el corazón herido y salgo con un corazón nuevo. Con un espíritu nuevo, con una fuerza nueva, con un corazón de hija de Dios, con una fortaleza para amar, para servir, para vivir de la ilusión que un día me encontraré contigo en la eternidad y te veré cara a cara. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias. 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 Señor, ten piedad. Por mis infidelidades a las promesas que te hice. Señor, ten piedad. Por el odio que dejo habitar en mi corazón. Señor, ten piedad. Por negarme a perdonar a los que me hicieron daño. Señor, ten piedad. Por negarme a perdonar a los que me pidieron perdón. Señor, ten piedad. Por los sentimientos de venganza que dejan huella en mi alma. Señor, ten piedad. Por mis reacciones de violencia ante cualquier contrariedad. Señor, ten piedad. Por mi falta de misericordia en mis juicios hacia los demás. Señor, ten piedad. Por el miedo hacia lo que me puedas pedir. Señor, ten piedad. Por haber preferido a menudo mi voluntad a la tuya. Señor, ten piedad. Por los malos deseos que agitan mi imaginación. Señor, ten piedad. Por cerrar mi corazón a los que me piden mi amor. Señor, ten piedad. Por esta tendencia al mal en la que a veces me complazco. Señor, ten piedad. Por mi falta de entusiasmo y constancia para orar. Señor, ten piedad. Por haber aprovechado a menudo la ofrenda de tu vida sobre la cruz. Señor, ten piedad. Por mis perezas y omisiones para servir a mis hermanos. Señor, ten piedad. Por encerrarme en mí mismo separándome de los demás. Señor, ten piedad. Por esos malos deseos y pensamientos malsanos que ofenden tu amor. Señor, ten piedad. Por todas mis ingratitudes hacia ti y hacia los demás. Señor, ten piedad. Por rehusar reconciliarme contigo y con mis hermanos. Señor, ten piedad. Por mis complicidades con los engaños del maligno. Señor, ten piedad. Por el orgullo que a menudo impregna mis actos aunque parezcan buenos. Señor, ten piedad. Por haber preferido muchas veces la mentira a la verdad. Señor, ten piedad. Por haberme hecho sordo a los gritos de ayuda de los pobres y necesitados. Señor, ten piedad. Por haber acaparado fácilmente tantas cosas para mí y haber sido poco generoso para con los demás. Señor, ten piedad. Por la rebeldía que a veces han hidado en mi corazón contra ti. Señor, ten piedad. Por el miedo al juicio de los otros sobre mí. Señor, ten piedad. Por no haber testimoniado en mi vida la esperanza que hay solamente en ti. Señor, ten piedad. Por haber creído tampoco en que tú eres la resurrección, la reconciliación y la vida. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. la llanta Amén. Compassit laudasio. Amén. Anem de cello prestigis dieis. Omne delectamente minceavente. Oremos. oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén 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 Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la Gran Madre de Dios María Santísima, bendita sea la Gran Madre de Dios María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su castísimo esposo, bendito sea San José su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, amén. Bendito sea Dios en Dios en sus ángeles, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles, bendito sea Dios en sus ángeles, bendita sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve nuestros corazones, envíanos, Señor, tu luz y tu calor que alumbre nuestros pasos, que encienda nuestro amor. Envíanos tu Espíritu y un rayo de tu luz Encienda nuestras vidas en llamas de virtud Envía, Señor, tu Espíritu Que renueve nuestros corazones Envíanos, Señor, la luz de tu verdad Que alumbre tantas sombras de nuestro caminar Envíanos tu Espíritu, su un plan renovador Engendre nuevos hombres con nuevo corazón Envíanos, Señor, tu Espíritu Que renueve nuestros corazones Envíanos Envíanos, Señor, tu Espíritu